Aguasanta Canto de tristeza Porque lo nuestro terminó Te vas, ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor Con esta canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Tú encuentras cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena y mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor ágil y latar Merezco tu olvido y tu esencia, ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor Mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Mi amor, te he venido a pedir que me perdones por favor por amor Mi error, mi adiós Henry Plaza, pa' que tú sigas bailando Aca en Guayaquil Aca en Guayaquil Románticamente Aguilar y su que estás Sí, sí No, no se puede ser tan bueno en esta vida Das amor y te devuelven las espinas Hay amores que te amargan la existencia y te llenan de mentiras Me envolviste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que jamás ha sido mía Aquí está la puerta de más de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden hay huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las hierro el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que mi sangre no quede una gota de tu veneno Aguilar y su que estás Tú estás Deja que detenga el correr del tiempo De la estera del reloj Deja que te llene lo veo Sentiré la en tu virtud En la realidad Cuando la paré Súbete a mis sueños Que al soñar te llevaré Tú me besarás Y yo te besaré Y la pegaremos en un barco de café Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida es sueño Si se sabe amar Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida es sueño Si se sabe amar Nubes de colores en el firmamento Si caballos seré en el mar Deja que esta noche Yo te besaré sueño Si en mis brazos vibrará Si en la realidad Cuando la paré Súbete a mis sueños Que al soñar te llevaré Tú me besarás Y yo te besaré Y navegaremos en un barco de café Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida es sueño Si se sabe amar Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida es sueño Si se sabe amar ¡Aprende a soñar! Un amanecer, yo te conocí Llena de sol y de vida Con la mirada perdida en el azul Llena de candor, al pecho una flor Las mejillas encendidas Y en la boca una sonrisa llena de amor Dime cuál es tu secreto Llamado al amanecer Cómo deberé llamarte Si tu nombre no lo sé Mi nombre es Juventud, señor Temura y amistad Hoy todos mis sueños hice realidad En mi pecho ha mirado una nueva ilusión Hoy conocí el amor Mi nombre es corazón, señor Camino, cielo y mar Hoy he descubierto la felicidad El paisaje se ha vestido de canción Al fin yo conocí el amor El paisaje se ha vestido de canción Y amante Siempre viste tú La dueña de mi vida y de mi corazón La dueña de mis besos, de mi amor Y por eso tú pensaste que podías Y por eso tú pensaste que podías jugar conmigo Pensaste que podías usarme Y no es así Ya basta Hoy te digo que no quiero ya ni verte O desmarcharte Ya no quiero ni siquiera recordarte O será fácil olvidarte Pero yo lo haré Ya basta De ser un tonto De creer en tus mentiras Yo te juro Que no vuelves a burlarte Nunca más de mí Será otro el que cree en tus mentiras Yo no No, 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 yo no No, 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 no Yo le visitante Y de mi casa Cuanto nos quiero Y amante Aguilar, ¿qué está? ¿Por qué me pagaste amar, hombrita querida? ¿Por qué con tanta crueldad, destrozas mi vida? Si en pruebas de amor te di, cariño y ternura No debes pagarme así, con tanta amargura Si en pruebas de amor te di, cariño y ternura No debes pagarme así, con tanta amargura Escucha la invocación, me grita del alma Y así a mi corazón, devuelva la calma Sin ti mi vida será amarigo tormento Porque siempre vivirás en mi pensamiento Sin ti mi vida será amargo tormento Porque siempre vivirás en mi pensamiento Y seguimos con un éxito más Y seguimos con un éxito más Desde la provincia de Santa Elena Porque sale el sabor Bailando Ecuador, bailando Ya me voy, ya me lleva el destino Ya me voy, ya me lleva el destino Como una hoja que el viento arrebata Y si sabes muy bien vos ingrata Y si sabes muy bien vos ingrata Cuanto sufre por ti el corazón Y si sabes muy bien vos ingrata Y si sabes muy bien vos ingrata Cuanto sufre por ti el corazón Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre grillos y cadenas Para el hombre grillos y cadenas Por amar una ingrata mujer Para el hombre grillos y cadenas Para el hombre grillos y cadenas Por amar una ingrata mujer Para que lo bailes Para que lo bailes Ingeniero Andrés Pozo Porque sale el sabor Si tu ausencia pudiera curarme Si tu ausencia pudiera curarme Esta herida que llevo sangrando Cual lejos te iría buscando Cual lejos te iría buscando Correspondas a mi fiel amor Cual lejos te iría buscando Cual lejos te iría buscando Correspondas a mi fiel amor Para el hombre se hicieron las penas, para el hombre se hizo el padecer Para el hombre se hicieron las penas, para el hombre se hizo el padecer Para el hombre grillos y cadenas, para el hombre grillos y cadenas Por amar a una ingrata mujer Para el hombre grillos y cadenas, para el hombre grillos y cadenas Por amar a una ingrata mujer No queda nada en mi dos hijos Mi amor no queda nada No sé si con capricho o con capricho Nada más no queda nada entre nosotros Si no supiste amarme No vuelvas a buscarme Que no me encontrarás Llora, llora Llegó la hora Llora, llora Te quedaste sola Llora, llora Llora que te llora el corazón Llora, llora Llegó la hora Llora, llora Te quedaste sola Llora, llora Solo que te llora el corazón Música Música No queda nada entre nosotros De aquel triste pasado Si no te he regalado Si no te he regalado Por ser mala mujer Jugaste siempre contigo Jugaste con mis sueños Por eso te castigo Por ser mala mujer Llora, llora Llegó la hora Llora, llora Te quedaste sola Llora, llora Llora que te llora el corazón Llora, llora Llegó la hora Llora, llora Te quedaste sola Llora, llora Llora que te llora el corazón Música Esto es Llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora Poderte enamorar De expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar Hasta saciar lo que siento aquí dentro En fin, amanecer Como dos cuerpos saciados de amor Uy, mami, ven a mí No te vuelvas a verte Ven, te valen mis labios No te vas a arrepentir Me provocaste el fin ¿Qué me voy a hacer sin ti? Ven, amane, no te vayas Que quiero tenerte aquí Música Eres Un encanto de mujer ¿Cómo puedes entender Mi necesidad de amar De adorarte Y de querer? Eres Predirecta en el amor Te entregas a la pasión Y cuando estoy a tu lado Me entregas tu corazón Y quererte enamorar De expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar Hasta saciar lo que siento aquí dentro En fin, amanecer Como dos cuerpos saciados de amor Voy a llamarme y ven a mí No te puedo hacer feliz Ven, te valen mis labios No te vas a arrepentir Me tocas el fin Que me voy a hacer sin ti Ven, amane, no te vayas Que quiero tenerte aquí A ver, a ver, a ver, a ver Ven, amane, no te vas a arrepentir Ven, amane, no te vas a arrepentir Ven, amane, no te vas a arrepentir La que viste y calza de pie La que penetró y le acarició la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mijo, esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mía y nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti acepto una equivocación La conozco lo bastante, lo sé Y no le creo capaz de que le sienta Soy tu padre y tienes que entender No es la misma, se puede parecer No seas tiempo, padre mío Como el agua confundida Ese niño, manca acá, castigo, no Y de ti se le sigue Yo respeto, viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije, lo repito Es una equivocación Ella te burla de ti Y no quisiste y la tengo reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto Hasta puedo morir Y a mí se muere de amor Que ha sido mi tiempo Y me ha dado valor Quiero creer tu presión Pero en este momento Está muy cielo de amor Y a mí se muere 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 de amor No puede ser que me trates así, apiárate y no te burles de mí Cansado estoy de este dolor, que me atormenta de sol a sol No puede ser que me pidas perdón, ni que desistas del mismo error Acuérdate que me dejaré, cuando me busques ya no estaré Acuérdate que me dejaré, cuando me busques ya no estaré Iré en lo pasado pisado, y a otra cosa miré Y entonces estaré a un lado, y no me arrepentiré Y amarte Porque se parece a mí, tiene mis mismos daños Me acaricias en su piel, y me buscas en sus labios Él se parece a mí, es tu amor, tu compañero Y nuestro lejano amor, se parece a las estrellas No me quieras olvidar, y no trates de borrar tantos recuerdos Mi verdadero amor, no busques otro en mi lugar Yo ya no soy feliz, yo ya no vivo así, quiero tenerte para mí Quiero abrigar el sol, y darte mi calor, quiero sentirme amado Mi verdadero amor, dime por qué dijiste adiós Yo ya no puedo amar, yo ya no vivo más, quiero tenerte para mí Quiero tenerte para mí Quiero tenerte para mí Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida Nombre que soy yo, soy el hombre de tu vida Desde que tú eres niña Y aquí en esa vida serán Con tu cara inocente Logrando disimular, logrando disimular, lo que te dice la gente Soy un hombre malo, que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso mi amor, que no le haces caso a mi Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo soy el hombre de tu vida Con más amor Para ti, vaquita Para ti, vaquita Yo soy el hombre que te gusta No sé cómo me restanar De ayer, ni de hoy Y quizás de mañana La vez que soy su querer Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevarte, mi amor De lo que dice la gente Por eso no debes reírte, mi amor De lo que dice la gente Soy un hombre malo Soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Pero no le haces caso mi amor Es que no le haces caso a mi Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Algo diferente Orquesta del sabor Fernando Corrala Orquesta Cuatro paredes Silencio Y en un rincón Flores de viejo papel Muebles y libros Recuerdos de nuestro amor Nuestro ayer Fuiste mi dueña De sueños Mi libertad Tú me enseñaste a reír Quiero que ahora Me enseñes a estar sin ti Ven Ven Aquí siempre estaré La Esperanza cambiaré Por siempre Tú Regreso esperaré Y aquí estoy para ti amor Música Música Nudos de techo que siempre nos contempló Hablé en silencio de ti Miro esa puerta que un día dejó un adiós Traducí Fuiste mi dueña de sueños, mi libertad Tú me enseñaste a reír Quiero que ahora me enseñes a estar sin ti Con el viento volaré En sus alas llegarán hasta ti Y tus labios besaré ¡Porque estás en sabor! Y para ti y junto a ti Yo necesito tus manos blancas, tus ojos grises, tu mirada Y aquella habitación, de aquel hotel Fueron entonces tus besos míos, tus preguntas, tus suspiros De aquel amanecer, yo te perdí Y desde entonces, te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea más Presiento que, jamás en otros brazos serás feliz Yo necesito de tu presencia, de tu ironía, de tu inocencia Y aquel primer encuentro, de tu inocencia, de tu corazón Y el primer encuentro de un café Presiento que, jamás en otras brazos tú serás feliz. Y desde entonces, te busco sin parar, y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Presiento que, jamás en otras brazos tú serás feliz. Porque sabe el sabor.